Tenía solo tres años cuando Riker Webb desapareció en el bosque durante dos días. La historia de lo que vivió este niño te dejará bastante asombrado. En junio del año 2022, la familia Webb estaba de visita en un bosque a las afueras de Montana, en Estados Unidos, cuando de pronto se dieron cuenta que el pequeño Riker ya no estaba. Riker se encontraba jugando con su perro al momento de su desaparición. Los padres un tanto desesperados comenzaron la búsqueda del niño por sus propios medios. Caminaron cerca de dos horas cuando por fin se rindieron y decidieron llamar a la policía. Ante la noticia se organizaron varios grupos de búsqueda para localizarlo, ya que todos sabían los riesgos a los que estaba expuesto aquel pequeño. Conforme pasaban las horas, los padres de Riker estaban cada vez más asustados. Era muy difícil que alguien de su edad pudiera sobrevivir ahí en lo profundo del bosque. La primera búsqueda se realizó por tierra con varios grupos de personas así como elementos caninos. Pero al no dar con el paradero del pequeño decidieron enviar helicópteros así como también varios drones. Alguna de las pistas encontradas por los rescatistas fue un grupo de rocas las cuales se encontraban fuera de lugar. Era como si Riker hubiera buscado algo debajo de ellas. Pero, ¿cómo fue que Riker sobrevivió tanto tiempo solo, en el bosque, con aquellas temperaturas tan bajas? Los dueños de la cabaña donde fue localizado hicieron una llamada a los grupos de rescate para darles la noticia. Habían encontrado un niño en el cobertizo de su propiedad. Teníamos varios días sin venir, pero necesitábamos darle mantenimiento a nuestro generador eléctrico. Pues por eso que lo encontramos. Esas fueron las declaraciones hechas por las personas que encontraron al pequeño Riker. Estaban caminando cerca del cobertizo cuando comenzaron a escuchar sonidos provenientes del interior. Era como si un animal pequeño hubiera entrado en el lugar. De manera sigilosa se acercaron a la puerta. Abrieron lentamente y pudieron ver cómo la bolsa de la apodadora se movía. Vaya sorpresa la que se llevaron. Tal parece que Riker se metió dentro de aquella bolsa con la intención de protegerse del frío. Cuando encontraron al niño, ambos se quedaron atónitos. ¿Cómo es que aquel niño tan indefenso había llegado a ese lugar? Riker estaba ahí mirándolos fijamente con una expresión de terror en su rostro. Lo llevaron a un centro médico para realizarle una valoración. Los doctores determinaron que Riker presentaba algunos signos de deshidratación. El pequeño de alguna manera se encontraba bien físicamente. Pero lo preocupante para los doctores era su mirada. Su rostro reflejaba lo que normalmente se conoce como la mirada de las millardas. Pero, ¿qué es exactamente la mirada de las millardas? Esta frase se originó en la Primera Guerra Mundial. Se trata de la expresión facial que caracteriza a las personas que han sido fuertemente traumatizadas. Y es muy común encontrarla en el rostro de los soldados sobrevivientes de la guerra. Cuando sus padres llegaron al hospital se llevaron una aterradora sorpresa. La mirada del pequeño Riker no era la misma de todos los días. Ambos quedaron sumamente perturbados. Además de que para su asombro el niño tenía puesta una ropa totalmente diferente a la que llevaba el día de su desaparición. Fueron poco más de dos días los que pasó caminando a través del espeso bosque rodeado de animales peligrosos. Según lo reportado por las autoridades, Riker fue encontrado a casi 4 kilómetros del lugar de donde desapareció. Absolutamente nadie podía creer lo que estaba pasando. Ahora imagina que eres solo un niño de 3 años y tienes que sobrevivir en medio de aquel lugar durante más de dos días. El solo pensarlo suena bastante aterrador. Ya que el pequeño tuvo que pasar un par de noches en completa oscuridad, rodeado y acechado por los animales de la localidad. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué fue lo que Riker vio para terminar con esa mirada tan perturbadora? Cuando le preguntaron cómo había llegado hasta la cabaña, el niño comentó que había escuchado a un hombre que le hablaba. Incluso dijo que fue aquel hombre el mismo que lo ingresó en aquel cobertizo. En un comunicado oficial la policía del condado manifestó, Hubo presencia constante de buscadores terrestres y vehículos todoterreno, helicópteros y varios drones. Las teorías sobre este caso han sido demasiadas. Hay quienes dicen que el niño encontrado no era el mismo. Incluso alegan que se le realizaron algunas pruebas de ADN para verificar su identidad. Los internautas dijeron que estas pruebas habían sido negativas, ya que no se trataba del mismo niño. Según ellos eso explicaría por qué lo encontraron con una ropa diferente. Cerca de un año después, el hermano de Riker publicó un video donde le pregunta si recuerda lo que vivió en aquella ocasión. El pequeño asiente con la cabeza mientras narra lo ocurrido con la voz entrecortada. Si tienes alguna teoría de cómo logró sobrevivir, házmelo saber en la caja de comentarios. Yo soy JC, nos vemos la próxima. Buenas noches. Buenas noches.